y arrancamos el día gente madre hermosa con la cajita de la jadilla que sé que os gusta muchísimo que os enseñe qué es lo que le pongo dentro mirad por aquí tiene dos pan de sándwich veis tienen filadelfia o sea queso de untar y tiene embutido por aquí arriba a la derecha tiene esta galletita que es una galletita de mantequilla pero como tiene el dibujo de frozen le encanta veis por aquí me gusta mucho porque se cierra la parte de abajo y lo de arriba queda súper separado le he puesto unos tomates cherry y por aquí unas almendras que le encantan y de fruta le voy a poner un plátano ha sido una buena compra gente madre hermosa esta cajita y después la voy a llevar a casa muy bien cuáles llévate esta la mochila mirad gente madre hermosa, el vecino mirad que señores tomates nos han regalado señores, señores tomates dice que está dando toda la familia así que tendrá la huerta más alta, bien llena bien llena, voy, vamos a hacer coletas que hoy vamos a intentar hacer a la jadilla coletas dos mira, yo quería hacer uno aquí y uno aquí pero mamá no me dejó no, porque dice que quiere hacer uno aquí, uno aquí y uno aquí y eso le he dicho que es más de bebé unos días gente madre hermosa nos vamos a ir para el colegio vais a ver a la Yuyina súper abrigada os vais a sorprender que es que está dormida y si no la saco bien abrigada se pone a llorar fresquito, ¿a qué sí, Jadilla? yo no quiero estar fresquita porque me decía, no, no me pongo chaquetita pero ahora lo agradece ahora sí quiero chaqueta mira, mira, es que sabes que pasa que debajo solo lleva un bode un bode y de tirantes y para ponerle ropa si se desvela ya tenemos la mañana la mañana crucificada sí, 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 sí así que prefiero ponerle una chaquetita gordita y la mantita sobre todo porque te la pide te la pide o sea, la he puesto en el carro y me señalaba a los pies como diciendo tápame, tápame con algo así que nada, gente madre hermosa vamos para el colegio son las 8 y cuarto yo ya no soy los clés no, dice que ya no están para volar yo y ahora soy grande y aún falta un... has puesto tu botramdoche, ¿no? sí muy bien y faltan 3 días para Navidad y cuando pasa Navidad es mi cumpleaños y tengo 7 años vaya, vaya, vaya ¿a que sí, mamá? sí, así 3 días, no, faltan 3 meses para Navidad, sí 3 días, no, meses, hija qué bonitas las florecitas estas así que nada vamos rapidito que me gusta a mí me gusta llegar pronto no me gusta llegar de los últimos hay la jadilla que se me hace mayor la he dejado en esa esquina ¿veis? en esa esquina de ahí y ella solo ha cruzado y tiene que girar y nada, se hace grande se hace grande va a cumplir bueno, ahora este año que viene 7 7 años, gente más hermosa mis hijos ya con 7 ya para colegio solos pero este año no, todavía no el año que viene vaya, no, tampoco el año que viene quizás se puede adelantar un poco delante de mí el año que viene se puede ir probando pero como la ayudí ya ir al colegio y me tocará ir sí o sí pues entonces vamos las 3 juntitas así que nada gente más hermosa vámonos ya a arrancar el día voy a dar de desayunar al mido que ya va un poquito mejor de dolor el pobre hermosa, tenía pendiente enseñaros el tema de la cena como lo tengo organizado y el tema de los platos los bols como lo he hecho al final o sea, lo que más utilizo ¿vale? mirad, el tema de a la cena esto no esto todavía lo tengo que colocar aunque no he tenido tiempo pero el tema que me gusta el de esto que me ha hecho mucha ilusión hacerlo y los quería enseñar es esto mirad, ¿veis? por aquí compré estos botes que han salido mira, estos son los del Carrefour ¿os acordáis? que no tenía más que había muchos que no, estos eran del Carrefour perdón ¿veis? estos sí que son buenos ¿veis? porque tienen esta tapa y por aquí para abrirlo entero ¿veis? pero me gusta ¡ay, que se me cae! pero me gusta porque tiene dispensador y así no te complicas ¿veis? la verdad que de estos sí que me gustaría tener porque valen un euro y son muy, 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 muy cómodos ¿veis? mirad, por ejemplo, aquí tengo polenta ¿sabéis? algún día me animo y la cocino tengo por aquí los fideos finos tengo por aquí fideos gordos tengo por aquí la pasta preferida de la Judy que son las caracolillas por aquí tengo lentejas rojas y por aquí tengo el cuscús ¿veis? por aquí tengo para hacer palomitas tengo por aquí salvado arroz vaporizado de ese tengo por aquí ¡ay, ay, ay, ay! María, no la líes no la líes no la líes ¿veis? alguien lo ha tocado pensando que eran pipas me imagino peladas y no la cerrado bien así que hay que tener cuidado esto es trigo ¿veis? por aquí tengo trigo por aquí tengo alubias por aquí tengo cereales y por aquí tengo paquetes de pasta que automáticamente cuando se me vacíe alguno de pasta lo tengo para rellenar ¿veis? el aceite lo tengo por aquí aquí hay alguna lata que no se tiene la puesta pero no pasa nada ¿veis? el aceite que cuando pillo que lo encuentro económico voy comprando tengo uno o dos ¿veis? por aquí tengo uno o dos litros y este de dos cuatro y este cinco por aquí tengo las cosas que vienen en paquete ¿veis? tengo por aquí todavía turrón tengo lasaña salsa de tomate maicena esto para hacer lasaña ah no aquí tengo más aceite dos cuatro cinco seis siete unos ocho litros ¿veis? por aquí tengo pasta lo tengo bastante bien organizado por aquí tengo el paquetito este que es de las levaduras y eso por aquí tengo sémola harina de garbanzo arroz basmati más sémola y por aquí tengo arroz gordo ¿veis? el tema de los cachar de los platos los he dejado por aquí que los tengo muy a mano muy a mano y si me giro por aquí ahí tengo solo los vasos y ahí las cosas grandes que no utilizo tanto ¿veis? casi no utilizo o muy de vez en cuando lo tengo aquí aquí tengo el tema de las especies que lo tengo súper a mano el tema de los botes que sí sí reconozco que esto se ve incómodo y hay que subir con una silla o con una escalera pero bueno no importa de verdad me ha valido la pena a mí me ha valido la pena tenerlo así con tal de tener despejado esta parte así que nada gente más hermosa así lo tengo tengo que todavía que rellenar este y este y por aquí tengo las cebollas y las patatas y así lo tengo gente más hermosa ya vendrán tiempos mejores donde tendremos una cocina de palo hay gente más hermosa que nos vamos a las tres y cuarto estoy agotada he hecho dos tartas he hecho un pescado al horno bueno el pescado lo he dejado al horno ahora y ahora hace calor la llevo con esta manga fina y tengo calor o sea tengo calor está más templado que fresco y nada vamos a por la jarilla la semana como que iba a decir que ha pasado volando pero no ha pasado volando lo que pasa que como empezaron el colegio el martes perdón el jueves pues solo han sido dos días y han pasado súper volando así que nada vamos a por la jarilla que mira de igual que ayer ahí se ha dado la vuelta al igual que os dije ayer que no me he cundido día para nada hoy me ha cundido o sea tengo la cocina con pulmones de la roca súper súper desorganizada mira le encanta tocarlo tengo la cocina súper desorganizada porque claro cuando te puedes agravar recetas sacas, sacas, sacas y mirad que he puesto dos lavavajillas pero ya el testero no me ha dado tiempo así que he dejado el pescado en el horno este es los pescados que pescaba la anterior cuando iba a pescar gigante uno de los hijos de cuatro kilos que da pesa me ha costado limpiarlo porque mi marido tiene la mala manía de congelarlo con las tripas la cabeza y todo y me ha costado la vida de agregarlo y darle las escamas y eso pero bueno al final lo he hecho se me da mal pero lo he hecho y le he puesto patata y cebolla un poquito de especias especiales para estas bolsas de especias que te pone las especias para el pescado un chorro de aceite de oliva sal lo he embadurnado todo bien y lo he metido en el horno calculo que en media hora estará hecho así que de aquí al colegio vamos chinuchano chinuchano como decía mi abuelo vamos poco a poco diez minutos de ida y diez de vuelta gente que suelta la mochila me enseña la agenda y todo pues ya estará el pescadito hecho sí que nada ha venido y ha caído fulminada pero es que ha sido entrar y yo cuando me ha dicho que me ha ido para cuando me ha dicho que en casa me explicaría lo de los deberes que no tenía nada que explicarme era porque no podía ni hablar del sueño que tenía ¿qué? ¿qué estás haciendo? estoy jugando mamá ¿qué es eso? ¿qué es? ¿qué hace la vaca? hemos salido Antonio y yo amor amor saluda a la gente más hermosa saluda mira Sandia está a 85 muy bien de precio pero escucha Simo pero creo que no vale la pena porque está al kilo a 1,50 está súper bien pero mira que buena pinta Simo cuando estábamos mirando las nectarinas y las uvas gente más hermosa que vendían la caja por 7 y por 8 euros ha venido el hombre corriendo para intentarnos convencer de que lo cogiéramos pues le he dicho a Simo le he dicho mira esta caja de melocotones si la venden a este precio es porque en un par de días van a estar tan maduros que van a empezar a llenarse de mosquitos y a ver me imagino que si quisiéramos hacer una mermelada pues sería ideal pero para consumir así tantísimos kilos la verdad que no y las uvas lo mismo y mira que estaban buenas aquí está y acabo de ver la reina de las carratas mirad esta es la reina de las carratas la carrata más grande que he visto en mi vida esto le pasas al salón y tienes la mitad ventilado y nada he comprado ya sabes esto que no había en el Axion de material escolar estaba mirando también por aquí las mopas fregona no las mopas que es lo que va o sea me gusta me gusta tener todo la mopa me gusta tener fregona me gusta tener la carrata me gusta tenerlo todo y este sale por 5 pero la marca o sea el adaptador este que va atrás que no que yo sepa no lo venden aparte y yo tengo debilidad estoy mirando este debilidad tiene será este será este no es este no o sea la marca debilidad es esta pero lo que yo tengo es como estilo ese que os he enseñado ahora y no hay que yo vea por aquí no hay esta marca también es muy conocida aquí en Bélgica pues te veis esto ya va a 80 pavos esto es con lo que limpian los hospitales esta marca que yo me he fijado que yo que me fijo en todo gente madre hermosa así que nada me voy a ver los tuppers que quiero ir ahora estoy en la época de los tuppers hasta que se me pase los botes y la verdad que hay de todo los más cómodos son estos que yo el que he comprado es más pequeño no tiene tanta capacidad más que todo porque tampoco tengo sitio donde meterlo este vale 4 lo veo un poco caro pero luego he visto estos la pena es que tienen pocos porque mirad este también es de mucha capacidad esto por si quiero meter yo que sé algo que sé que tengo mucho y este mirad no es muy caro ¿ves? 2,60 este sí que está bien ¿veis? y está también en formato más pequeño que este eh mira viene de España encima 1,50€ porque luego estaba pensando que en el Axion están a 1€ entonces no me vale la pena este sí que me lo voy a llevar creo porque en el Axion que yo sepa no lo he visto y este vale por aquí 1,90€ es que estoy mirando si había alguno más a ver ahí este pero no porque lo ideal es que cuando compras tuppers es que tengan el agujerito este y ya los que he comprado no lo tienen pero como eran económicos pues me ha valido la pena mira este 2,40€ y tiene 3 pero bueno no es lo que yo busco eh esto para los huevos mirate ese que cruco me gusta este sirve así a ver cuánto vale 1,30€ está bien veis todas las cositas que hay ya os digo todo lo que se os puede pasar por la cabeza está aquí veis esto también está súper bien para organizar la nevera pero lo veo caro o sea caro no es caro de morirme muchísimo pero por ejemplo este vale ahora este será barato 2,80€ entonces los que eran caros creo que eran estos pues tampoco ahora estoy quedando mal pues no sé dónde los vi que eran caros pasa que ahora no estoy inspirada para comprar esto os pasa que necesitáis inspiración para comprar algo en concreto la será por aquí me vi también cositas aquí hay tuppers gigantes esto ya es para guardar imagino ropa de temporada en temporada pero no lo veas a ver estas son cosas que se compran una vez este es para el 43 este es gigante 39 pero mirad hasta dónde llega mirad me llega hasta debajo del pecho gigante decidme si sois unos locos del plástico no soy yo la única loca del plástico por aquí ves esto también para organizar está muy bien veis esto también están súper bien como estos se los quiero enviar a mi madre para que organice sus cositas mirad un euro con 30 este esto está súper bien de precio esto qué es esto creo que solo es la tapa pienso no tengo ni idea pero aquí todo lo de organizar está muy buen de precio mirad este incluso más que al axio creo bueno este no todo es con 30 pero si rebuscas que sean de materiales que no son tan 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 buenos como este encuentras un montón de cosas para para organizar ves yo sé que esta esta es así estas son económicas veis un euro con 30 y es bastante grande y hay colores este incluso ya me suena alguna vez que la he cogido veis un euro con 20 pero también os digo son cosas que no duran mucho y más si si es una familia donde todo el mundo toca todo me gusta devolverlo todo exactamente igual de como lo he encontrado esta también es económica un euro con 20 hay de todo ya si quieres algo así más cuco veis como esto se te va a dar 5 o 6 euros quizás pues no pues 4 que es para ese gente más hermosa el tema de que venden aquí es un estilo de los chinos ah mira hay un de esto que hay bastantes pues 10 euros no es caro pensaba que sería más caro porque tiene 1 2 3 y el de aquí 4 está bastante bien esto también van súper bien ah vienen en packs mira un euro 50 tiene bastantes este también hay bastantes cositas por aquí gente madera hermosa estos ah yo creo que eran estos dos de la nevera no no en este pues no me acuerdo donde los vi no me acuerdo lleva todo rápido que hemos entrado aquí el E que llevas todo el rato aquí desde la si porque si no tienes que volver otra vez ya volver tengo que volver seguro claro porque lo que hay aquí no no te cuadra no nos quedo no cuadra y si no lo encuentras aquí donde se puede encontrar en la tienda ahí en la cara donde donde se compra directo sí donde te duele el riñón el riñón mira la gente más hermosa este es súper precio vale mira desde 15 euros pero tiene 50 lavados ya está te hace falta algo más unas cosas de la cocina estos para taparlos los ganchos es que yo he visto una cosa así que se pone así que se remete pero es que hay que mirarlo de una manera para que cuando llueva para que el agua no se vaya para afuera abajo como si fueran paraguas un estilo a eso a ver que encontramos gente más hermosa y por aquí gente más hermosa nos hemos decidido al final de comprar un teléfono nuevo la verdad que llevo ya casi 3 años con el mismo teléfono grabando bueno ya sabéis que el año pasado me compré el iPhone pero me lo robaron y quedé un poco traumatizada porque ni me cubrió el seguro ni nada y nada he ido aguantando 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 pero ya me he dado cuenta que la calidad de la imagen pues era muy baja que el teléfono ya me estaba empezando a dar algún que otro problema así que nos hemos acercado al Carrefour y bueno la idea era comprarme dos teléfonos uno para el canal de recetas y el otro para el canal de blogs pero me he dado cuenta de que la cámara del Samsung o sea del teléfono de hace 3 años es mejor que este Samsung que he cogido eso sí el Xiaomi tiene una calidad de cámara que no me esperaba gente madre hermosa a ver si tengo tiempo uno de estos días y os hago pruebas con la cámara por si alguien quiere comprar un Xiaomi y porque a ver es una marca ya muy conocida pero no es tan conocida como un Samsung por ejemplo o como un iPhone pero os digo que no tiene nada que envidiar la cámara del Xiaomi no tiene nada que envidiarle a la cámara del iPhone estoy encantadísima el Samsung me ha costado 400 euros y el Xiaomi me ha costado 900 es un desembolso importante de dinero pero es que me hacía mucha falta me ha regalado Antonio aunque ya lo he visto dámelo dámelo me ha regalado dos teléfonos uno para el canal de recetas y el otro para los blogs y tu teléfono donde está capot ha roto ahora yo voy a coger estos dos nuevos y yo le voy a dar a él el mío viejo los vídeos fotos y todo eso los audios malvados enciendes uno y lo mueves todo lo que hay aquí al otro sí porque ahí la copia es seguridad ¿verdad? y esa se queda vacía y lo reinicio sí ahí ya la cojo mira la gente más hermosa la verdad que están bien de precio a mí lo que me interesa es la cámara ya lo sabéis este tiene una cámara parecida a la del iPhone si no me equivoco es casi igual y me hacía falta porque ya el teléfono con el que grabo que es este que veis ahora ¿cuánto hace que que lo tengo? ¿tres años ya? más o menos tres años tranquilamente no había nacido la Judy creo que lo compramos antes antes de que naciera la Judy y ya está tres años con él de esto la pena es que tuve el iPhone y me lo robaron pero bueno no pasa nada habemos teléfono nuevo esperando que me ponga la comida mamá estoy algo enfadada ¿a que sí Judy? gente más hermosa estamos ya en casa ¿qué? vamos a comer por aquí madre mía madre mía el pez un gigante pez ¡ah! el que estaba ahí baby ya tú 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 baby ya tú 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 Judy Judy alguien ha mordido esto ¿sí? ¿has escuchado? ¿quién es todo el humeducto? ¿has escuchado el humeducto? el humeducto Dios mío el humeducto Judy Judy ¡ay! 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 ¿dónde está? ¡ay! 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 ya lo he enseñado mi teléfono y por aquí gente madre hermosa la cena mirad qué pintaza el pescado la verdura estaba absolutamente deliciosa la verdad que aunque estaba congelado y era un pescado súper súper grande le he pillado el punto de cocción y estaba súper tierno no estaba para nada seco hemos disfrutado mogollón de este pescado y nada gente madre hermosa creo que vamos a ir despidiendo el vlog hasta aquí hoy el vlog un poquito cortito gente madre hermosa pero ya sabéis que volvemos a la rutina la rutina no siempre es muy interesante pero a mí me encanta compartir con vosotros cómo es mi día a día y me encanta que disfrutéis conmigo así que nada gente madre hermosa ahora sí muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual así que os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah desde una súper pues ahora mismo nublada pero templadita Bélgica ahora mismo tenemos 24 grados en Bélgica Assalamualaikum Kan Walaikum Kamuchalikum Kan Hamakalikum Uki Madima Farayah Talalikum Assalamualaikum 알bodo asko Kat A Bélgica cocoa Gracias.